Estamos en este momento haciendo el bautismo de fuego de una central de trabajadores que en Catamarca se ha dado una organización muy importante. Hemos logrado reunir, además de los compañeros de gremios docentes, sectores de organizaciones sociales y de otros gremios, están presentes también acompañándonos, los compañeros de la CTA de Salta, de Tucumán y de La Rioja. Y ahora, bueno, vamos a tener una reunión con la gobernadora en la que vamos a hacer la presentación formal de la nueva conducción de la CTA de Catamarca. ¿Cuál es un desafío de cara al año 2013? Y es un año electoral, un año en el que tenemos una agenda, los trabajadores importantes para discutir. Acá está también la compañera Estela Díaz, que viene de la conducción nacional. Vamos a discutir el tema de género, el tema de los trabajadores no registrados en el sector rural, el tema de la infancia y su relación con el trabajo que nosotros queremos, sea delicto penal en la Argentina. Así que hay varios temas. Desde el marco de la parietaria, ¿cómo califica el incremento del 22% que ha dado el Estado para los docentes? Es un incremento insuficiente porque a ese 22% se llega escalonadamente en tres tramos. O sea que si uno lo anualiza, se saca el promedio anual en menos del 22%. Por eso entiendo que el gobierno nacional debería por lo menos reabrir la discusión y mejorar la propuesta. Los docentes de Catamarca están esperando por un acuerdo en cuanto al aumento de sueldo. ¿Cuánto sería el número de porcentaje? No, eso lo manejan los compañeros de Catamarca. Yo simplemente espero que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Apoyar el pedido del 30% que hace Catamarca? ¿Cómo? ¿Apoyar ese pedido del 30% que hace Catamarca? Voy a apoyar el pedido que hayan resuelto los docentes y cualquier otra organización de la CTA.